y señores miren ella no tenía silla tenía dos sillones a una lavadora hay una nevera también un abanico wow yo estoy como si fuera para mí miren señores la comida por un mes por lo menos logramos gracias pero ahí tenemos eso es a la estufa la lavadora abanico en un plasma también de 32 ya vamos a dar la percusión al televisor y ahí tenemos si quita la contenta miren ahí tenemos unos muebles plásticos porque ustedes saben ya más o menos miren la comida mosquiteros ahí tenemos sábanas tenemos estos son patas de la cama ahí tenemos los cojines si no realidad el sueño ya vemos dos camas con dignidad pero sí 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 y y y y y y y y y ¿Vive aquí en esta habitación? Radio 7, son niños especiales él tiene dos niños especiales sí, ese es uno y la mamá que nos va a quitar por ahí Playa, ¿cómo se sienten los ánimos? lo estoy diciendo a él, dándole gracias a la señora del plan social de la presidencia que dio la bendiga cada día más que el señor la llene de todas las bendiciones del mundo entero ella no sabe, ella no sabe lo que yo le agradezco ella no sabe que me ayudó a vivir un poquito mejor ella no sabe yo la bendigo cada día más todo el amor, toda la bendición es para ella y las personas demás que han aportado todo el que me ha ayudado principalmente a Roberto Reyes yo le pedí ayuda pero ganaba vergüenza bien mismo yo le digo no, no siento vergüenza porque tú estás pidiendo un gran resultado porque tú dices que hay mala manera ¿y qué le trajo el plan social a usted? le pedí, él me ayudó y mira, gracias a estar social y él me trajo mi cama para yo acomodarme mejor porque yo, imagínese ¿cuánto doy bien en la cama? yo duermo con tres muchachos yo y tres muchachos más y aquí a usted le da la gracia adiós al plan social de la presidencia y a esa señora y ante todo Roberto Reyes porque yo me comuniqué con él y él habló con esa señora pero que Dios la bendiga mucho cada día más en el día de hoy que usted estaba recibiendo me dijo había una nevera que tenía que estar pidiendo cine de agua fría una cama para dormir un poquito mejor silla que no tenía donde sentarme una chufa que la mantengo tenía una que tenía una que tenía una sobrinilla un televisor que tenía que darle tecocones para poderse ver comida, comida abanico silla para sentarme sábana hasta la sábana la está recibiendo ¿por qué aquí la va lavadora? 200 pesos lavadora y mensuales que vamos a comer comida y la comida que le va a dar mensuales se la va a traer el día de nuevo al monte mire este señor todo aquel que puso su granito de arena que el señor lo bendiga cada día más todos los buenos y todas las bendiciones para todos de corazón que el señor lo bendiga mucho cada día más el señor lo bendiga 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 el señor lo bendiga